Bueno, a ver, este, chicos, este es el Steven Seagal latino, ¿vale? ¿Algunos sabéis quién es Steven Seagal? ¿Os acordáis de la película Alerta Máxima? Pues este es el Steven Seagal latino, ¿vale? Es todo un capital. Nomoshi, gracias por la suscripción. Bueno, el caso es que invitaron al Steven Seagal latino a First Dates y evidentemente dejó el listón exactamente en el lugar donde creéis que alguien con este perfil dejaría el listón. ¿De dónde eres? De Málaga. Ah, de Málaga, yo también. ¿Sí? Sí, está buenísima. Pero yo, por ejemplo, diría que sí. ¡Qué me encanta! Está buenísima. ¿Sí? Sí, está buenísima. ¿Habéis visto cómo se pone la coleta por encima del hombro? ¿Habéis visto cómo, con qué estilo deposita esa cola de caballo por encima del hombro, hermanos? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? La madre que me parió. Tau Pai, tío. Yo, por ejemplo, diría que soy tu prototipo. A ver, también te digo, ¿eh? La pava... Es un canteo. O sea, es... Si tú buscas jamona en el diccionario de la RAE, de la Real Academia, aparece una foto de esta piba tal cual. O sea, es que no es que esté buena y tal, o sea, que es lo que yo recuerdo cuando era chaval. Cuando éramos chavales, teníamos 14, 15 años y alguien hablaba de jamona. Es una expresión muy de pueblo. Además, es poco sofisticada la chavala. Entonces, yo diría que es jamona. O sea, la palabra es jamona. Jamona. Tal cual. ¿Es un prototipo? Sí. ¿Físicamente sí? Vale. Me gustan las chicas con las tetas grandes. Sí. O sea... Dime que no es capitán general. Dime que no es capitán general. De un barco en el que tú quieres... Del que tú quieres formar parte. Soy tu prototipo ahí, ¿sí tal? Vale. Me gustan las chicas con las tetas grandes. Capitán, tío. Capitán. ¿Sabes? Basado o rojo castellado. ¿Tienes alguna habilidad? No... ¿Habilidad? Sí. No. Habilidad no, cariño. Habilidad no. Ha perdido una oportunidad de oro ahí para... Para venderse bien. Deo Ligero, gracias por la suscripción. Yo me hundía ahí navegando XD. Gracias por la suscripción. ¿Tú? ¿Y tú? Yo sé. Tengo el músculo de la lengua muy desarrollado. Tiene el músculo de la lengua muy desarrollado. ¡Bro! No sé. ¿Sabes hacer el triángulo? Este. No. No sabes. No, pero te queda genial. Este vez le dice, te queda genial. Alfaro 41. Madre del amor hermoso. Gracias por la suscripción. Te queda genial, le dice. El tío es un fuera de serie, tío. A mí me sacan la lengua y me empiezan a hacer gestitos. ¿Qué quieres que piense? Ostras. Esta chica tiene dos neuronas. Me encanta el tío. La tía haciendo... Y el tío ahí... Ostras. Ostras. Qué guapo. Mira, 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 mira. ¿Qué quieres que piense? Ostras. 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 Qué guay eso, eh. Esta chica tiene dos neuronas. Leer está muy bien. Lo que pasa es que a mí me da un poco de pereza. Claro. A ver. ¿Qué queréis? ¿Qué queríais? El chat... Es que estaba muy subido. ¿Qué queríais? ¿Qué queríais? Lo queréis todo, ¿no? Lo queréis todo. ¿Queréis jamonas, pechugonas, que hagan literalmente contorsionismo con la puta lengua? Y encima ya cultas y que legan. Venga, a tomar por el culo ya, chavales. A ver, tenéis que dejar de ser tan perigüeños, ¿vale? Tenéis que un poco dosificar vuestras expectativas. También te digo, ¿eh? Lo que más me gusta de Natalia son sus tetas. Un fuera de serie. O sea, un fuera de serie, tío. O sea, ¿qué otra cosa quieres que te diga yo a ti? ¿Qué otra cosa puedo yo decirte a ti? Que no te hayan dicho ya. Si eres el capitán de un barco, tío, rumbo a ninguna parte, tío. Eres el mejor. Mírale, mírale, mírale. Lo que más me gusta de Natalia son sus tetas. No te voy a decir eso, perdón. Eso está fuera. Eso te lo cortan ahora, crack. Ahora te lo cortan eso, ¿eh? Eso es honestidad. Lo demás son tonterías. Gracias, Chema, por los bits. Guapérrimo. Un aplauso a todos para Chema. Por cierto, me enseñó un sitio para pasear a la perra brutal. Mira, ¿queréis ver? ¿Queréis ver a Lupita, tío? Bueno, os voy a terminar de poner esto y ahora os enseño a Lupita. ¿Qué diré eso? Perdón. Eso está fuera. A Natalia no la veo como una relación, sino como... ¿Dónde está? Pero bueno, ¿dónde? Alguien con el que echar cuatro polvos. Todo lo que dice este señor, todo lo que dice este señor es putobasadismo 4.0, tío. O sea, nada, ninguna palabra que salga de su boca va a ser ni menos ni más de lo necesario para decir algo completamente basado. ¿Vale? Son sus tetas. ¡Pum! ¿Cómo te voy a decir eso? Perdón. Eso está fuera. A Natalia no la veo como una relación, sino como... Alguien con el que echar cuatro polvos. El mejor. O sea, simplemente el mejor. Info de la chica. Ah, ¿es esta chica? Ah, que fue la... La lista... ¡Uf! Que fue al programa para hacer un poco de... Yo creo que esto Twitch me lo censura, bro. Fue al programa para hacer marketing de su OnlyFans, entiendo yo. ¡Fuck! Natalia París se llama. Creadora de vídeos Málaga. ¡The fuck! Bueno, no, he mentido porque no tiene OnlyFans. O no parece que tenga OnlyFans. Voy a buscar. Voy a ver. Simplemente por... No, 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 no. Sé que algunos sois unos cerdos y ya estáis buscando eso, pues no. Madre, el amor hermoso, tú. Madre mía, madre mía. Bueno, a ver. Vámonos, vámonos. Vamos a ver cosas de Lupita, chicos. Mirad qué guapa Lupita este fin de semana. Mirad qué guapa Lupita este fin de semana. Se cree que es suyo, ¿sabes? Porque ahí hay unos pescadores y se cree que esto es suyo y está ahí. ¿De qué hacen esos ahí? ¿Qué hacen esos ahí, eh, Lupita? Voy a ver si os pongo el vídeo bonito. Que grabé un vídeo todo guapo, tío. ¿Dónde estamos, Lupita? ¿Dónde estamos? ¡Uy! Lupita, venga, vamos. Venga, 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 venga. Vamos, Lupita. ¿Dónde estamos, Lupita? Uy, 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 uy. Mirad qué lago, mirad cómo se lo divertía. Mirad cómo se lo gozaba la perra, ¿sabes? Mirad cómo se lo gozaba la perra. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿dónde estás? ¿Lupita la pelota? Se cree que es suyo, ¿sabes? Que me encanta cómo ladraba los pescadores esos, tío. ¿La pelota, Lupita? Y viene Tohapi, te trae la pelota. Muy bien, Lupita. Hemos pasado de ver a una de las tías más jamonas del país a vídeos de Lupita, chicos. Así funcionamos aquí. La calvocracia funciona de esta manera. Una de cal y otra de arena. ¿Sabes? Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Raúl Solís trató de dársela de gracioso con la boda de Almeida. Salió mal. Ya me imagino, tío. Ya me imagino. Pero un segundo. Ya que estamos, vamos a ver también, vamos a triangular esto que acabamos de ver con Yolanda Díaz insultando a los madrileños. Y yo en Madrid me quedaba un poco sorprendida. La gente madrileña es un poco rara. Con todo el cariño lo digo. Con todo el cariño lo digo. Y más te vale decirlo con cariño. Bueno, estás para perder tú los votos de los madrileños, ¿eh? Están sorprendidos porque ponía a coordinar un grupo de cultura a un representante brutal de la cultura española como es Bernardo Achaga porque Seica, lo voy a decir en galego, era un escritor que escribía en vuestra lengua. Y yo la verdad sonreí y me quedé profundamente sorprendida, ¿no? De toda la tarea pendiente que quedaba en nuestro país por hacer. En lugar de entender que era una cosa maravillosa, que un escritor vasco que escribe en la lengua propia de vuestra tierra, como si fuera un galego o un catalán o un valenciano, es que da igual, una valenciana, da igual, pues le sorprendía que fuera quien coordinase toda la cultura, nada más y nada menos, que del proyecto de escuchar, de sumar. Yo, aunque no he entendido nada de lo que me han dicho en euskera, confío que fueran cosas bonitas, creo que sumar también representa la plurinacionalidad. Pues esa señora, tío, aburre a las ostras porque no dice nada interesante, tío. Pero, habla de niñes, cuéntanos algo, todes, ¿sabes? ¿Cuál es la próxima ley estrella, tío? O sea, ¿cuál es la forma en la que vas a sacar a los pedófilos de la cárcel? O yo qué sé, inventarte algo, loca, tío, por favor. Si es que, a ver, en el fondo me da como cosita decirlo, tío, pero me da la sensación de que los podemitas les daban 40.000 vueltas. Por lo menos los podemitas te sacaban un poco de tu rollo, de tu flow. Es que escucho a esta y solo me quiero dormir, porque escucho a Irene Montero y me cabreo muchas veces. Me cabreo, me cabreo, digo, joder, qué burrada que hay que decir, qué tal, no sé qué, pero genera algo en mí, por lo menos. Es que escucho a esta tía y me entra la siesta, tronco. ¿Que me entra la siesta ya? Ya, ya basta, ya basta, Yolanda, ya basta, tío, ya basta, no, no, Yolanda, no, ya basta, se acabó, no más.